Hola a todos amigos de Vidas en Red de Facción Rebelde Estoy grabando con la cámara frontal de la Surface 3 El modelo de 4 GB y de 128 GB de RAM Estoy muy enganchado, estoy muy enganchado a esto Ah, cubano, no, no es cubano, es americano Está hecho por los amigos de Redmond Decir que la Surface engancha es difícil de creer después de haber probado la Surface 2 Que para mí fue muy decepcionante Y aunque quiero hacer un análisis posterior en vídeo Ya tenéis dos podcasts grabados hablando de la Surface 3 Esto simplemente quería hacer una prueba de vídeo en condiciones de muy muy poca luz Decir que las cosas que no me gustaban de la Surface 2 Pues son las que ahora me gustan Me encanta, me encanta la mejora que han hecho en OneNote Y en Office en general Aunque Outlook lo han complicado un horror Me encanta el peso, lo ligerísimo que es Me encanta la experiencia de escribir con esto y con OneNote Que me parece ya una herramienta imprescindible Superando incluso a las herramientas de Samsung Que tienen muy buenas herramientas, tanto de software como la precisión del teclado Pero esto lo hace aún mucho mejor Me encanta la batería Se carga muy muy lento Pero dura mucho Es ligero, arranca, es potente Se calienta, nada Yo estoy usando el procesador, los Atom X7 Que son, la verdad es que están dando un rendimiento fabuloso Pero fabuloso Me encanta el teclado Aunque hace un poquito de ruido Me encantan las cámaras Que antes eran muy malas Me encanta el diseño Que es bastante cómodo de llevar De usar como tablet O de usar como Modos portátil Me encanta el sonido El cargador me gusta mucho Que sea un micro USB Tiene un LED que se ilumina Pero no te indica la carga Lo cual es un quiero y no puedo Pero al ser micro USB Tiene una gran ventaja Y es que funciona con el cargador del coche Y eso puede ser muy muy útil El tema del teclado magnético Lo han mejorado La colocación del teclado Las posiciones de la pestaña de apoyo De la Surface Así que en general me parece Un equipo extraordinariamente completo Un equipo extraordinariamente económico Porque por el precio de esto Un iPad Air 2 Que es un bicho estupendo Tienes un portátil con Windows Con un sistema operativo completito De verdad Tiene micro SD Lo cual es genial Tiene un puerto de expansión Un mini DisplayPort Que me permite conectarlo al monitor Y a HDMI O a VGA Que los accesorios De los adaptadores De Amazon Basic Son muy baratos Y todas las bondades De Windows Y luego además Os lo enseñaré más adelante Está este ratoncito Que es una pijotada auténtica Que es muy chulo Es un ratón súper Súper cómodo Un ratón específico Para la Surface Que además de ser ligerito Pues mirad Mirad la tontería Que te gusta planito Vale Que te gusta así Vale Y Me resulta Comodísimo de llevar Y comodísimo De usar Así que Amigos Un usuario Muy satisfecho De la Surface Y Y nada Pues Cualquier pregunta Duda Ahí tenéis Mis podcasts En iVox.com Hasta pronto